¿Qué tal están? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva cita con la actualidad política de Gandía, continuamos con ese ciclo de entrevistas que iniciábamos la semana pasada con los candidatos a la alcaldía de Gandía y tal como les habíamos anunciado, hoy contamos con la presencia del candidato por Guañem Ganemos en Gandía, Eloy Pomar, muy buena vesprada, gracias por estar en nosotros en esta cita. Buenas tardes y gracias por invitarme. Bien, Eloy, nos gustaría saber un poco quién es Eloy Pomar, por qué se ha presentado usted a la candidatura, qué le ha movido a presentarse a la lista de Guañem Ganemos Gandía. Bien, pues yo soy un ciudadano de Gandía que entiende que es una coyuntura, vivimos una coyuntura histórica, yo creo que todas las encuestas y el sentir de la calle es que estamos hartos del bipartidismo, sobre todo en Gandía que nos ha llevado el Partido Popular a la quiebra de la Generalitat y el Partido Socialista a la ruina del alentamiento de Gandía y especialmente Gandía es una ciudad que entiendo que estamos viviendo esa destroza de nuestras instituciones por parte del bipartidismo, entonces mucha gente como yo, con esta misma inquietud de romper con el bipartidismo, entendimos que Guañem Gandía es la oportunidad y la herramienta para solucionar los problemas que muchos son económicos, muchos son sociales, muchos son culturales, pero la política entendemos que es la herramienta para solucionarlos. Eloy, usted ya lleva bastante tiempo en esto de la política, ha estado en otras formaciones, ¿qué se diferencia Guañem Gandía de las que ha estado usted hasta ahora? El problema fundamental de los partidos políticos es la estructura que tiene, es una estructura muy cerrada donde las lealtades están por encima de las necesidades, nosotros entendemos, yo viví la misma evolución que Mónica Oltra, colaboré con Izquierda Unida en la corriente de Mónica Oltra, después vivimos una escisión que acabamos en compromiso y yo me di cuenta y mucha gente como yo nos hemos dado cuenta que los partidos tradicionales no sirven para solucionar problemas, su primera preocupación y principal es sobrevivir como ente o como empresa política y entendemos que una candidatura municipal como Guañem, Guañem Gandía, además en un ambiente y una coyuntura donde muchas candidaturas municipalistas están aspirando a gobernar como son Guañem Madrid, Guañem Barcelona, entendimos que una plataforma ciudadana que se preocupe sobre todo por la ciudad y no anteponga pactos con otros e intercambio de partidos, por ejemplo yo recuerdo ciudades que han acordado pactos de gobierno a cambio de otras ciudades que han pactado con otros partidos, entonces nosotros nos preocupamos sobre todo de propuestas concretas y de problemas concretos de la ciudad de Gandía. Ahora hablaremos de esas propuestas en concreto que nos puede avanzar de su programa electoral, ha comenzado de todas maneras a trabajar en su lista, el día que se anunciaba ya su candidatura en firme también avanzaba algunos de los nombres que estarán con usted, entre ellos pues recuerdo a Xavier López, a Pere Alverola, ¿qué perfil va a tener esa lista? Nosotros hemos presentado una lista de los primeros cinco candidatos, hemos seguido el mismo procedimiento que Guañem Barcelona y que ganemos Madrid y la principal ilusión y la principal motivación de nuestra lista es tener capacidad de gestión e insolvencia técnica. Tenemos entre los cinco primeros, tenemos dos profesores de universidad, Isabel Rodríguez es profesor de Economía, Pere Alverola es profesor de Comunicación Política, tenemos personas como Xavier López que ha trabajado en proyectos europeos de consultoría ambiental, luego tenemos a Maribel Fuster que es doble licenciada en Bellas Artes y en Comunicación Audiovisual y que ha trabajado restaurando bienes culturales y yo que tengo experiencia en el mundo deportivo y también la planificación financiera. El resto de la lista fundamentalmente la principal motivación de Guañem Gandía es que tengamos capacidad técnica y que tengamos solvencia de gestión para solucionar una situación crítica en la que vive Gandía. Nosotros no hemos buscado una lista de perfil populista, de perfil de Jenko Neguda del Carrer, es perfil, yo creo que los currículums lo demuestran, son gente con mucha solvencia técnica que ha gestionado presupuestos muy grandes tanto de proyectos europeos como de universidades y de grandes empresas y entendemos que esa solvencia es la que necesita Gandía. Eloy, del programa electoral ¿cuáles serían las líneas básicas que va a presentar Guañem Gandía? Nosotros entendemos que la socialdemocracia está en peligro, el Partido Popular y el PSOE no son lo mismo pero cuando gobiernan parecen lo mismo y entendemos que hay modelos de países como Suecia, Dinamarca, Finlandia que son envidiables y eso es lo que queremos traer a España salvando las diferencias, sabemos que es difícil pero tenemos que aspirar a lo mejor. Primero tendremos que cobrar lo mismo que ellos y tener el mismo nivel de vida. Siempre se han dicho que nos fijemos en los buenos, si me fijo en los malos, si me fijo en Grecia, si me fijo en Portugal e Irlanda nunca dejaré de ser un mediocre. Entonces entendemos que Gandía y España tienen que aspirar a ser uno de los grandes países de Europa y entendemos que las nuevas tecnologías es un sector que Gandía ha dejado de lado. Entendemos que el turismo es muy importante y que hay que mejorarlo pero no tiene que ser la única fuente de ingresos o la principal igual que el comercio. Entonces como haríamos hincapié sobre todo en las nuevas tecnologías, en energías alternativas, en una industria cultural alternativa y entendemos que para que eso fluya y que no haya conflictividad social tiene que haber un bienestar social y una sanidad y una educación pública importantísimas. Uno de los pilares ha sido, estos días está hablándose mucho del Parque San Pérez. Entonces entendemos que el Parque San Pérez es importante el mantenimiento y la reforma pero entendemos que es una cortina de humo de la mayoría de partidos políticos de la ciudad para esconder el gran problema del barrio Royce de Corella. El principal problema del barrio Royce de Corella es que va a perder en pocos años los juzgados y va a perder el Hospital Francesc de Borja. Nosotros entendemos que, repito, el Parque San Pérez necesita una reforma, necesita mantenimiento pero lo principal, el principal problema de este barrio es eso, que va a perder. Nosotros hemos recogido mil firmas para que el Hospital Francesc de Borja continúe siendo como un hospital para enfermos crónicos que actualmente la mayoría se van a Alcira y Adenia. El nuevo hospital con el doble de población que cuando se hizo el antiguo tiene 70 camas más, solo 70 camas más, entendemos que en breve se quedará obsoleto y esto solo beneficia a la sanidad privada. Nosotros entendemos que Gandía y la comarca de la Safor necesitan un hospital de enfermos crónicos, eso es uno de los pilares fundamentales y sobre todo ahora porque está muy en boga el tema del Parque San Pérez y entendemos eso, que Gandía tiene sobre todo que entender que está en una situación crítica de quiebra, hacer una auditoría para saber qué deuda tenemos, intentar luchar para que los préstamos presuntamente ilegales no se paguen y después de todo eso ya veremos cómo reestructuramos la deuda. Y después de todo eso yo me gustaría hacer unas promesas, pero ante todo nosotros, aunque tenemos unas líneas generales como las que te he comentado, hasta que no hagamos una auditoría seria de la deuda, que hoy en día cada partido, sea el partido político que sea, cada uno dice unas cifras diferentes, entendemos que hasta que no se haga una auditoría no podemos hablar de grandes proyectos en Gandía, sino de intentar diversificar y optimizar recursos. Me ha contado usted muchas cosas en un momento, quisiera profundizar en algunas de ellas, por ejemplo, ¿cómo ha asistido a todo el conflicto del Parque de San Pérez? ¿Ve lógica la propuesta de los vecinos, de la Asociación Salve en el Parque de San Pérez? Nosotros entendemos que, todo el mundo yo creo, que eso es una cosa que tenemos que entender, todos queremos lo mejor para Gandía, los partidos políticos, los vecinos, pero sí que es cierto que no se ha sabido, yo creo, gestionar por parte del Ayuntamiento la información sobre lo que se iba a hacer en el Parque de San Pérez, yo creo que se ha buscado el enfrentamiento, justo dos días después de una manifestación del Salve en el Parque de San Pérez, que participó Guanyi en Gandía y otros partidos, que fue modélica, no hubo ningún problema, ningún altercado, el Ayuntamiento, sin información previa, intenta hacer obras, yo creo que buscaba un enfrentamiento claro, nosotros entendemos que al Ayuntamiento le interesa enfrentarse y radicalizar y posicionar entre PP y los que están en contra del PP, pero Guanyi en Gandía no estamos ni con el PP ni contra el PP, estamos con los vecinos y entendemos que los vecinos tienen que ser parte protagonista de la solución del Parque de San Pérez. Bien Eloy, tema de la deuda, por lo que me acaba de decir, hace falta una auditoría, no hay ninguna varita mágica para que se solucione esto de golpe. Nosotros, los especialistas que tenemos en economía, profesores de economía, entendemos que los tres pilares que he comentado antes, la auditoría es el primer paso para saber exactamente qué debemos y el segundo paso está vinculado con la auditoría, es qué parte de la deuda es ilegítima, qué parte de la deuda es ilegal y hay sentencias que demuestran que préstamos ilegales, el Ayuntamiento quedaría exento de pagar nada. Después de esos dos pasos, ya llegaría el principal, cómo vamos a gestionar la deuda, si hay que refinanciarla, si hay que reestructurarla y es difícil porque la mayoría de la gente entiende que Gandía está arruinada, estamos hablando de una deuda de 3.000 euros por ciudadano, que es una deuda altísima y nosotros entendemos que hay que optimizar recursos, que hay que sobre todo saber lo que debemos, porque si no sabemos lo que debemos es difícil solucionar ese problema y esos tres pasos, esos tres pilares son fundamentales. Señor Pomar, su partido ha repartido críticas a diestro y siniestro, no solamente para el Partido Popular, sino también para el Partido Socialista. Lo venía diciendo al principio, el sentir de la calle y todas las encuestas indican que la gente está harta, los ciudadanos estamos hartos del PP y del PSOE. En Gandía nos han gobernado 30 años y mira cómo estamos. En la Generalitat, donde la mayoría del gobierno ha sido el PP, mira cómo estamos. Entonces, aquí el PP y el PSOE se hacen las culpas independientemente, en la Generalitat es culpa del PP, en el Ayuntamiento es culpa del PSOE, pero a mí no me sirve de consuelo. Los dos están quebrados, entonces yo creo que ellos tienen que asumir su responsabilidad. Y si no lo asumen, como no lo están haciendo, y si se dedican al y tú más y al insulto directo, hoy mismo en el debate, el señor Rajoy insultando al señor Sánchez con el tema de los seres y el señor Sánchez insultando al señor Rajoy con el tema del gürtel. Entonces entendemos que eso es politiqueo que no beneficia a la ciudadanía y entonces por eso nos centramos sobre todo en las propuestas y en temas municipales. Volvemos a las propuestas. Ha pasado un poquito de soslayo el tema turístico. Dice que no tiene que ser la única fuente de bienestar social de Gandía junto con el comercio, pero ¿tiene Guañangaremos Gandía alguna propuesta especial para el tema turístico? Sí, nosotros entendemos que el turismo es un motor económico en Gandía. Eso cualquier persona que conozca la realidad económica de Gandía lo sabe. Pero entendemos que los turistas de calidad, que siempre se ha hablado, buscan cosas exclusivas. Y en Gandía hay gente que no se da cuenta que tenemos una cosa exclusiva que es la Playa de la Huir. La Playa de la Huir es una de las pocas playas vírgenes que existen en el Mediterráneo. Y a mí, yo miro con envidia lagos de Doñana, el Saigua Moros del Empordá, que reciben alrededor de 400.000 uno y 250.000 otro, 250.000 turistas durante todo el año. Y la mayoría no son en verano. Es decir, si consiguiéramos que la Playa de la Huir tuviera un centro de observación y proyectos similares a Doñana, proyectos similares a Guamores del Empordá o a la Albufera de Valencia, eso yo creo que conseguiría una cosa que Gandía, por desgracia, en estos momentos no tiene. Gandía tiene sol y playa, pero parece que fuera del sol y playa no existe nada más. Hay un dato que es triste, que es que solo el 10% de los turistas que vienen a la playa, solo el 10% venga a la ciudad, venga a Gandía, es tristísimo, porque la mayor parte del interés cultural y del interés comercial de Gandía reside en la ciudad. Si esos números no los mejoramos, yo creo que Gandía, por mucho turismo que tenga, nunca acabaremos de despegar como ciudad. Me queda ya muy poco tiempo, señor Pomaro, ¿usted hace caso de las encuestas en general? Las encuestas son difíciles porque dependiendo de quién las haga, dan un resultado u otro. Yo lo que sí que veo, el sentir de la calle, Aralcís daba como Podemos como principal fuerza de voto directo, yo entiendo que el sentir de la calle es que estamos hartos, que están hartos los ciudadanos del Itumas, del Partido Popular y del Partido Socialista. No, pero se lo preguntaban más que nada por la encuesta que desvelaba Arturo Torro hace unos días y donde a ustedes les daba posibilidades de obtener representación municipal. Sí, todas las encuestas que hay en estos momentos dan representación a Ganemos Gandía, tanto de la Universidad de Valencia como encuestas que han hecho otros medios de comunicación, la última, la de Ceres, entiendo que eso recoge el sentir. Lo que pasa es que nosotros no nos planteamos ser muleta del PSOE como se lo ha planteado siempre el bloc y eso le ha costado ser un partido minoritario. Guañem-Ganemos Gandía lo que aspiramos es a ganar las elecciones y en estos momentos la coyuntura es una de las pocas de la historia de Gandía donde un partido con el perfil de Guañem-Gandía tiene posibilidades de desbancar a los grandes partidos políticos. Usted hable por la calle con cualquier persona y le hablará pestes de los dos grandes partidos. Vaya a los bares, le hablarán pestes de los dos grandes partidos políticos. A cualquier cena que voy me hablan pestes de los grandes partidos políticos. Este es el momento de la ciudadanía de dejarnos de quejarnos en el bar, en las cenas, en el trabajo. Es el momento de votar y de mostrar que ya nos hemos dado cuenta de lo que son el Partido Popular y el PSOE. La última cuestión, si Guañem-Ganemos Gandía llega a tener representación, ¿cómo está el tema de pactos? ¿Se lo han planteado? Nosotros entendemos que hasta que no haya una auditoría de la deuda no podemos llegar a pactos con nadie porque simplemente los dos grandes partidos de la ciudad que han gobernado esta ciudad son copartícipes de esa deuda. Entonces, Guañem-Gandía tiene que tener claro el presupuesto, sobre todo nuestras propuestas y nuestro programa va a ser el eje de pactos. Entonces, hablar de pactos con los culpables de la deuda de la orinidad de Gandía es complicado. Nosotros lo que pretendemos es que el programa y las propuestas concretas sean lo que definan los acuerdos postelectorales. Eloy Pomar, muchas gracias por estar con nosotros. Le deseo toda la suerte en el mundo. A vosotros y siempre encantado de poder visitar esta casa. Gracias. Ya saben que tienen una próxima cita. Será el viernes con otro de los candidatos a la Alcaldía de Gandía. En este caso, Jovan Sesperis, candidato por Elsvers de Gandía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!